¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¿Sabéis que estáis causando el 50% de la desforestación con una simple hamburguesa? Punto 1. McDonald's es una de las muchas compañías norteamericanas que usa sustancias venenosas para destruir grandes áreas de la selva tropical de Centroamérica, con el fin de crear terrenos de pastoreo para el ganado y proveer materiales necesarios para sus envases de comida rápida. Punto 2. 800 millas cuadradas de selva se necesitan para cubrir su demanda anual de papel. Punto 3. La ganadería que sustenta este tipo de empresa libera la atmósfera, más gases de efecto invernadero que el sector de transporte. Punto 4. Este tipo de cadenas de comida rápida se caracteriza por una gran producción acelerada y constante que genera una gran cantidad de residuos y además no hay ningún tipo de reciclaje. Punto 4. Este tipo de cadenas de comida rápida se caracteriza por una gran cantidad de comida rápida.